Seis sismos de baja magnitud se registraron durante la madrugada de este 28 de diciembre en la provincia siciliana de Catania, con la fase eruptiva del volcán Etna en leve descenso, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Cinco de los movimientos tuvieron epicentro en la localidad de Zaferana, Etna, y uno en Milo. El más intenso alcanzó una magnitud de 2 grados Richter. La fase eruptiva del Etna registra un lento descenso con la lava que se detuvo en el Valle del Bobe, aunque se mantenía la actividad estramboleana en los cráteres laterales, con explosiones y la emisión de una columna de gas y cenizas. Iniciada el pasado 24 de diciembre, la erupción del Etna provocó la madrugada del miércoles un sismo de 4.8 grados Richter que dejó al menos 28 heridos y daños materiales en seis pueblos de la provincia siciliana de Catania. Pese a la menor actividad sísmica, decenas de personas prefirieron pasar la noche en sus autos y al menos 600 fueron hospedadas en hoteles y otras estructuras alejadas de la zona del epicentro, Notimex.